María Dios, tómese de la mano de su hermano, vamos a ver Cúnase en el espíritu, tómese de la mano y levanta esas manos arriba Súbala bien arriba, bien arriba, que se suban esas manos Jesús tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino Por morir en la cruz por mí Jesús tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino Por morir en la cruz por mí Cierra tus ojos allí y levanta tus manos Gracias Jesús, gracias mi rey Gracias Señor por morir en la cruz por mí Gracias Jesús, gracias mi rey Gracias Señor por morir en la cruz por mí Por esa sangre, preciosa sangre Que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella canto Por ella espero que venga mi salvador ¿Cuánto esperan al Señor Jesús? Por esa sangre, preciosa sangre Que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella canto Por ella espero que venga mi salvador ¿Cuánto esperan al Señor Jesús? Amén Dí conmigo gracias Gracias Mi corona Unos clavos Eran mis clavos, gracias Una lanza Era mi lanza Gracias Él murió por ti Demos gracias Demos gracias Logramos De Sheba Demos gracias Levanta tu mano al cielo y di conmigo gracias Por morir en la cruz ¿Por quién, hermanos? Por mí Levanten sus manos al cielo Abre tus ojos al cielo Y di gracias Di conmigo gracias Dile, Señor, gracias Creador del mundo muriendo Por su creación Gracias, Jesús Dígalo Por esa sangre preciosa Preciosa sangre Que derramó Que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo Por ella canto Por ella espero Por ella espero Que venga mi salvador Por esa sangre Los que le esperan cante Preciosa sangre Que derramó Jesús en la cruz Que por ella vivo Por ella vivo Por ella canto Por ella espero Que venga mi salvador Fue por la cruz Fue por su sangre preciosa Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Que derramó Jesús en la cruz Jesús en la cruz Tu pueblo te canta Señor Por ella canto Por ella canto Por ella espero Que venga mi salvador Dígala una vez más Vamos a ver Por esa sangre Preciosa Oración Nunca No 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 No